Hola, mi nombre es Fredin Yurecha Berramena, tengo 10 años, vivo en Turbo Antioquia. Sueño a Antioquia, al departamento de Antioquia, muy feliz, con valores muy importantes, donde nosotros podamos estudiar lo que queramos para que Antioquia sea un mejor departamento para nosotros, donde tengamos oportunidades y poder prepararnos para nuestra vida de adultos. Agenda Antioquia 2040 Agenda Antioquia 2040